Genios, superdotado y sabio no son sinónimos. De hecho, existen bastantes diferencias, como recogen su libro Genios y Creativos, como reconocer su talento. El psiquiatra Francisco Alonso Fernández. Los sabios se caracterizan por su riqueza en conocimientos. Los superdotados por su riqueza en inteligencia fluida, es decir, en inteligencia rápida para aprender y rápida para expresarse. Y los genios por su capacidad creativa. Realmente la tensión, diríamos, polar, es decir, la contraposición entre unos y otros, se verifica entre el superdotado y el genio. Los superdotados marchan como si dijéramos a favor de la corriente de la sociedad. Parece como si todas las pruebas académicas estuvieran hechas para el triunfo de los superdotados y para el unimiento de los genios. Los genios marchan a contracorriente de la sociedad con innovaciones y las innovaciones siempre molestan. Y entonces siempre el genio marcha, en fin, en tensiones conflictivas con la sociedad y demás. Pero aportando siempre luces creativas. Mientras que el genio realmente trata de desarrollarse como persona, a la larga muchas veces termina líder, otras veces termina la nada y algunas veces incluso se convierte en delincuente. En cambio, el genio, siempre a contracorriente, con fracasos académicos. Einstein, por ejemplo, tuvo varios fracasos académicos. Fue durante ocho años oficinista de última fila. De manera que los genios muchas veces tardan mucho en ser reconocidos y encuentran mucha hostilidad en el ambiente social que les rodea.